Ya no diamonds in the remix This is the remix Every shadow one But it takes the point Yo, Finesse, I got the song Lo que siento yo no es normal Con otra yo no quiero estar Nada más quiero que tú me digas Si nosotros damos pa' más Sin ti no encuentro qué hacer Por cosas que pasan ayer Tú me dices dónde te freno Tú eres mi vale por tres Tú eres la única churi que yo sé Que nada más me quieres a mí Quiero que algún día tú me llames De una loco o lo hago por ti Y nada más con esa malsura Me dan ganas, mami, de quédame ahí Y nada más con esa malsura, mami Me dan ganas de quédame ahí Y yo solo te pido, pido Tú ves lo que digo, digo Money, money, lo único objetivo Pero lo quiero todo contigo Y yo solo te pido, pido Tú ves lo que digo, digo Money, money, lo único objetivo Pero lo quiero todo contigo Todo contigo lo quiero, baby, pa' estarlo Así que no te hagas la loca Dime lo que quieras si voy a comprarlo Tú sabes que es mi momento Y también el momento de darte Lo de nosotros es aparte Dile a tu padre que yo soy un loco Pero el loco sabe tratarte Y que cuando quieras me quedo con todo A ti no te suelto, parece la gloss Vamos de la mano por el mon Su novio falló, por eso se creció Tiene par de tontos hablando Pero solo le meto yo Nada más quiero que tú me digas si sientes lo mismo que yo Y yo solo te pido, pido Tú ves lo que digo, digo Money, money, lo único objetivo Pero lo quiero todo contigo Y yo solo te pido, pido Tú ves lo que digo, digo Money, money, lo único objetivo Pero lo quiero todo contigo Yo siento una cosa tan grande por ti Pero no sé cómo llamarlo Yo quiero tenerte pa' mí Que tu corazón sea mío Pa' yo descifrarlo A veces no sé por qué voy a conmigo Si contigo no he sido malo No te bloqueo, solo te doy fala Baby, no te quilles Te tengo un regalo Mami, odio la soledad, te quiero pa' mí Un amor hasta el fin nos prometimos Si tú sabes todo lo que hicimos ¿Por qué te hace? No puede ser así, no ¿Por qué te hace? No puede ser así, no, no Yo sin ti nada es normal Con otra yo no quiero estar Nada más quiero que tú me digas si nosotros damos pa' más Sin ti no encuentro qué hacer Por cosas que pasan ayer Tú me dices dónde te freno Tú eres mi y vale por tres Entiende dos palabras que si yo me busco No te dejo sola Yo no sé por qué andas por el barrio Diciendo que tú eres la que me controla Tú sabes que te amo, mami Pero a veces también a mí tú me incomodas Porque crees que yo soy un bandido Y yo lo que quiero es que tú siempre me comas Pero ven pa' acá, muchacha Y dime qué es lo que es contigo Tengo un par de días atrás de ti Yo me estoy preguntando qué es lo que vas a hacer conmigo Te doy un besito en el ombligo O si no te lo digo en el oído Y te digo la verdad Un amor como nosotros, mami, yo no lo he tenido Pido, pido Tú ves lo que digo, digo Money, money es lo único objetivo Pero lo quiero es todo contigo Y yo solo te pido, pido Tú ves lo que digo, digo Money, money es lo único objetivo Pero lo quiero es todo contigo Yo solo te pido, pido, pido Más nome, money es lo único objetivo Y yo solo te pido, 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 pido